Ganadería El Cordereño Ubicado en cuatro municipios de Chihuahua, desde zonas semidesérticas en Zatebó hasta lo más frío y extremoso de la sierra de Cusiguriache. Nuestro principal objetivo es producir un ganado realmente funcional. En nuestros vientres charolais hemos trabajado con líneas específicas para bajar tallas. Manteniendo profundidad y animales cárnicos, donde esto nos da resultados de facilidad de parto. Terneros de máximo 40 kilogramos. Manteniendo buenas ubres para mejorar la crianza. Chabrai, nuestra raza sintética, compuesta de 5 octavos charolais y 3 octavos brama. Se destaca por su rusticidad y precocidad. En esta raza hemos seleccionado líneas con docilidad para mantener altas eficiencias en conversión alimenticia, dando excelentes fenotipos. Nuestras líneas genéticas han logrado posicionarse en diferentes estados de la república, desde Chiapas hasta Baja California, demostrando así la adaptabilidad y rusticidad de nuestras razas. En ganadería El Cordereño nos interesamos en darle una continuidad a los sementales que son enviados a otros artes, obteniendo la retroalimentación de nuestros clientes para mejorar continuamente. Conócenos para hacerte parte de nuestro proyecto. Ganadería El Cordereño El Cordereño El Cordereño Ynez